Yo te espero Padre, porque Tú eres lo único que yo tengo Aleluya, alábale con tus palmas Y a su nombre, y a su nombre Gózate hermano Gózate como si fuese el último día aquí en la tierra Y demuestra al mundo que Tú vives para Cristo Aleluya Te espero, Señor, te espero Porque Tú eres lo único que tengo Te espero, Señor, te espero Porque Tú eres lo único que tengo Cantando te esperaré, orando te esperaré Porque Tú eres lo único que tengo Cantando te esperaré Aleluya Lo único que tengo Alábale hermano y dile yo te espero Aquí te espera tu iglesia Padre, tu iglesia redimida Y que esas palmas sean para el Rey hermano Y le decimos Te espero, Señor, te espero Porque Tú eres lo único que tengo Te espero, Señor, te espero Porque Tú eres lo único que tengo Cantando te esperaré, orando te esperaré Porque Tú eres lo único que tengo Cantando te esperaré, 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 cantando te esperaré El Espíritu de Dios se movía sobre las aguas Pero ¿cuántos creemos que ahora está el Espíritu de Dios en este lugar? Y ahí dile En el principio el Espíritu de Dios se movía sobre las aguas En el principio el Espíritu de Dios se movía sobre las aguas Pero ahora se está moviendo dentro de mi corazón Pero ahora, aleluya, ¿dónde? Dentro de mi corazón En el principio el Espíritu de Dios se movía sobre las aguas En el principio el Espíritu de Dios se movía sobre las aguas Pero ahora se está moviendo dentro de mi corazón Pero ahora se está moviendo dentro de mi corazón Aleluya Si Padre, tú dijiste, yo me voy Pero les dejaré el Espíritu Santo Quien estará con ustedes y será su compañero fiel Iglesia, no estamos solos El Espíritu de Dios es en este lugar Alaba el hermano Y le decimos En el principio el Espíritu de Dios se movía sobre esas palmas En el principio el Espíritu de Dios se movía sobre las aguas Pero ahora se está moviendo dentro de mi corazón Pero ahora se está moviendo dentro de mi corazón Pero ahora se está moviendo dentro de mi corazón Tu gloria Padre cubrió los cielos y la tierra se llenará de tu alabanza De la alabanza al Rey de Reyes Alábale, presenta sacrificio de alabanza al Rey En el principio En el principio el Espíritu de Dios se movía sobre las aguas Pero ahora se está moviendo dentro de mi corazón Pero ahora se está moviendo dentro de mi corazón Pero ahora se está moviendo dentro de mi corazón Pero ahora se está moviendo dentro de mi corazón Su gloria, su gloria cubrió los cielos Aleluya Y la tierra se llenó de su alabanza Su gloria cubrió los alabanza Y la tierra se llenó de su alabanza Y el resplandor fue como la luz Rayos brillantes salían de sus manos Y el resplandor fue como la luz Y allí estaba escondido su gloria Y allí estaba escondido su gloria Su gloria cubrió los cielos Y la tierra se llenó de su alabanza Su gloria cubrió los cielos Y la tierra se llenó de su alabanza Y el resplandor fue como la luz Rayos brillantes salían de sus manos Y el resplandor fue como la luz Y allí estaba escondido su gloria Su gloria cubrió los cielos Alábala, alábala Y la tierra se llenó de su alabanza Y la tierra se llenó de su alabanza Y el resplandor fue como la luz Rayos brillantes salían de sus manos Y el resplandor fue como la luz Y allí estaba escondido su poder Y allí estaba Y allí estaba escondido su poder Y allí estaba escondido su poder Y allí estaba escondido su poder Poder de Dios Poder de Dios Poder sobrenatural Poder que hace avivar al espíritu Todos los secos ahora me empiezan a hacer avivar Y allí estaba escondido su poder Y allí estaba escondido su poder Aleluya Si Padre Que en mi angustia yo invoqué tu santo nombre En mi angustia yo clamé a Jehová Y el oyó la voz de mi oración Alábala hermano Alábala si puedes Alábala si tienes manos y si tienes pies Alábala rey que vive para siempre Aleluya Aleluya Si Padre Y le decimos en mi angustia yo clamé Yo clamé Si clamé Hielo yo La voz de mi oración Y mi clamor En mi angustia En mi angustia yo clamé a Jehová Yo clamé Si clamé Y el oyó la voz de mi oración Y mi clamor En mi angustia yo clamé a Jehová Yo clamé Si clamé Y el oyó la voz de mi oración Y mi clamor Y mi clamor Él respondió La tierra La tierra La tierra fue conmovida A causa de su poder Y el hizo descender el fuego Como empecé con usted La tierra fue conmovida A causa de su poder Y el hizo descender el fuego Como empecé con usted Aleluya En mi angustia yo clamé a Jehová Si Padre te alabamos Si Padre te alabamos Aleluya Y a su nombre Y a su nombre Y a su nombre Tú vives para siempre Padre En mi angustia yo clamé a Jehová Yo clamé Si clamé Y el oyó la voz de mi oración Y mi clamor Él respondió Y en mi angustia yo clamé a Jehová ¿Quién clamó? Que se escuche Que se escuche Y el oyó la voz de mi oración Y mi clamor Él respondió La tierra fue conmovida A causa de su poder Y el hizo descender el fuego Como empecé con usted La tierra fue conmovida A causa de su poder Y el hizo descender el fuego Como empecé con usted Aleluya Yo clamé Yo clamé Y tú oíste Desde tu santo monje La voz de mi oración Ahí alaba al hermano Y dile No seré avergonzada De mis enemigos Porque tú oíste mi voz Aleluya Y le decimos En mi angustia En mi angustia Yo me ajeno a Jehová Yo clamé Sí clamé Yo 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 clamé Y fuego de Pentecostés 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 Dile Fuego de Pentecostés Fuego de Pentecostés Ese fue lo que quema hermano Ese fue lo que hace despertar tu espíritu Ese fue lo que hace espantar Cualquier oposición demoniaca Ahora en el nombre de Jesús Hay libertad en la alabanza Hay libertad en la adoración Aleluya Si Padre Dile yo clamé Yo clamé Si Señor Aleluya Si Padre te alaban La tierra fue conmovida La tierra fue conmovida A causa de su poder Que hizo descender el fuego Como en Pentecostés La tierra fue conmovida A causa de su poder Que hizo descender el fuego Como en Pentecostés Si Padre Pero mientras tanto Señor Yo seguiré en esta tierra Padre Pero sabes hermano El Señor te dice Yo te quiero Ciego, sordo y mudo Ciego, sordo y mudo ¿Por qué? Porque hermano Se van a presentar oposición Se van a presentar amenazas Y si tú haces caso A las voces terrenales Hermano aquí estamos Si tú haces caso A las cosas terrenales Al final todo lo que hacemos Será en vano Porque te vas a quedar El Señor dice El Señor dice Yo busco gente espiritual Así que este día Yo quiero que tú la laves Y le digas Padre Yo voy a andar Ciego, sordo y mudo Ante las amenazas De mi enemigo El Señor te responde Yo te quiero Montrar cosas espirituales Yo quiero Tener vida Vida en abundancia Yo quiero Tener Yo quiero Tener vida Vida en abundancia Entonces Dile Entonces El Señor me dijo Ciega, sorda y muda Tienes que andar Entonces El Señor me dijo Ciega, sorda y muda Tienes que andar Dile Yo quiero Tener Vida Vida en abundancia Yo quiero Eso, eso Que se escuche Yo quiero Tener Vida Vida en abundancia Yo quiero Entonces 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 Para ver lo espiritual Dile sorda Sorda en lo terrenal Para huir lo espiritual Pude en lo terrenal Para hablar lo espiritual Aleluya Hermano Esta es una declaración De fe Sobre esta tierra El Señor El Señor El Señor nos está demandando Ser espirituales Por lo tanto Cuando tú le dices Ciega en lo terrenal Dices Yo no voy a ver Lo terrenal Sino lo espiritual Y yo no voy a oír lo espiritual Y yo no voy a hablar lo terrenal Sino lo espiritual Porque así nos quiere Dios Aleluya Si señor Te alabamos padre Yo quiero Yo quiero tener Vida Vida en abundancia Yo quiero tener Yo quiero tener Vida Vida en abundancia Y que me dijo Entonces El Señor me dijo Ciega, sorda y muda Aleluya No sé cuántos locos hay en esta noche Ciega, sorda y muda Entonces Entonces El Señor me dijo Ciega, sorda y muda Tienes que hablar Entonces El Señor me dijo Ciega, sorda y muda Tienes que hablar Y ciega en lo terrenal Para ver lo espiritual Alábal, alábales Para hablar lo espiritual Ciega en lo terrenal Para ver lo espiritual Sorda en lo terrenal Para oír lo espiritual Tú de lo terrenal Para hablar lo espiritual Sí, Padre Y yo voy a hablar lo espiritual Porque yo me quiero ir contigo Yo me quiero ir contigo, Señor Aleluya Y entonces El Señor me dijo Ciega, sorda y muda Tienes que hablar Entonces El Señor me dijo Ciega, sorda y muda Tienes que hablar Entonces El Señor me dijo Ciega, sorda y muda Tienes que hablar Ciega, sorda y muda Ciega, sorda y muda Tienes que hablar Alábales, alábales Sí, Padre A ti te clamamos, Señor Tu nombre se ha exaltado, Padre Entre las naciones Gracias, Señor Alábales con tus palmas Gracias, Padre bendito Alábales Alábales esta noche, hermano Alábales, alábales Con todas tus fuerzas Alábales Y a su nombre Y a su nombre Y a su nombre Y todo lo que respira, hermano Alábales a Jehová Y si tú respiras Alábales al Dios De tu salvación Y dile, yo te adoro, Señor Sí, Padre Y a su nombre Yo te adoro, Padre Y con salvos te alabaré Aleluya Porque cambiaste Mi lamenta hermosa Porque me diste vida Yo te adoro, Señor Con todo mi ser Yo con salvos te alabaré Yo te adoro, Señor Con todo mi ser Todo el día te alabaré Pues tú, pues tú, pues tú, eres, Señor Y tu nombre es digno de alabar Es mi corazón Es mi corazón puro y santo ante ti Yo te adoro con todo mi ser Yo te adoro Yo te adoro, Señor Con todo mi ser Yo con salvos te alabaré Yo te adoro, Señor Con todo mi ser Todo el día te Pues tú, pues tú, pues tú, pues tú, glorioso eres, Señor Y tu nombre es digno de alabar Es mi corazón puro y santo ante ti Yo te adoro con todo mi ser Yo te adoro, Señor Aleluya Yo te adoro, Señor Te adoramos, Padre Y a su nombre, hermanos Oh, santo ante el medio de la alabanza Porque Jehová pelea a tu favor Y dile, hazme libre Hazme libre en medio de la alabanza Yo te adoro, Señor Con todo mi ser Yo con salvos te alabaré Yo te adoro, Señor Con todo mi ser Todo el día te alabaré Pues tú, glorioso eres, Señor Y tu nombre es digno de alabar Es mi corazón puro y santo ante ti Yo te adoro con todo mi ser Pues tú Pues tú, glorioso eres, Señor Y tu nombre es digno de alabar Es mi corazón puro y santo ante ti Yo te adoro con todo mi ser Pues tú Fuerte, hermanos, que se escuchen Y tu nombre es digno de alabar Es mi corazón puro y santo ante ti Yo te adoro con todo mi corazón Porque has hecho grandes obras en mi vida Por eso te alabo, Padre Por eso te adoro, Señor Por eso te adoro, Señor Pues tú, glorioso Pues tú, glorioso eres, Señor Y tu nombre es digno de alabar Es mi corazón puro y santo ante ti Yo te adoro con todo mi corazón Pues tú, glorioso eres, Señor Y tu nombre es digno de alabar Es mi corazón puro y santo ante ti Yo te adoro con todo mi corazón Yo te adoro con todo mi corazón Yo te adoro con todo mi corazón Porque grandes el Señor, hermano Porque grandes el Señor Y toda la tierra tiembla ante su presencia Los montes estremecen ante la presencia de Yahvé Grandes el Señor Canta y danza, hermano Ante el Dios de tu salvación Porque tú eres grande Aleluya Y a su nombre Y a su nombre Y le decimos Un grande ser Señor Creador del universo Canta y danza al Rey que viene pronto De felicidad El corazón se llena Grande es el Señor Grande es el Señor Creador del universo Canta y danza al Rey que viene pronto De felicidad El corazón se llena Grande es el Señor Osada al Altísimo Osada al Altísimo Osada al Altísimo Grande es el Señor Grande es el Señor Osada al Altísimo Aleluya Osada al Altísimo Grande es el Señor Porque grande eres Padre Creador del universo Canta y danza al Rey que viene pronto Que felicidad Que felicidad El corazón se llena Grande es el Señor Y grande es el Señor Creador del universo Creador del universo Canta y danza al Rey que viene pronto Que felicidad El corazón se llena Grande es el Señor Oh 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 Que toda la tierra te rinda tributo del avance Al Cordero, al Gran Yo Soy Porque tú eres grande Padre, tú eres poderoso y temible Y aquí en la casa del Gran Yo Soy Hay un pueblo que te va a lavar en espíritu y en verdad Y a su nombre, y a su nombre Y a su bendito nombre Grande es el Señor, y grande es el Señor Creador del universo, canta y danza al Rey que viene pronto De felicidad, el corazón se llena, grande es el Señor Y grande es el Señor, creador del universo Canta y danza al Rey que viene pronto El corazón se llena, grande es el Señor Grande es el Señor, creador del universo Canta y danza al Rey que viene pronto De felicidad, el corazón se llena, grande es el Señor Oh 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 Sí Señor, grande es el Señor Y hay un hombre que habla en Éxodo capítulo 15 versículo 1 Un hombre de fe aguerrido llamado Moisés Y este hombre le dijo al pueblo, a los hijos de Israel Mira, hagamos fiesta en el desierto Hagamos fiesta porque Jehová se ha magnificado Se ha levantado con poder Y ha echado al mar los carros del faraón Ha echado al mar los jinetes hermanos Y así como Jehová lo hizo, hoy lo va a hacer otra vez más Así que levanta la balanza y empieza a pelear por tu familia Empieza a guerrear por tu ministerio Empieza a guerrear por tu generación Grande es el Señor Osama al altísimo Osama al altísimo Grande es el Señor Oh 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 Mira esta noche yo te voy a decir algo Si tú entiendes lo que quiere decir Osana es Alabado sea Jehová Y yo no sé tú pero yo le quiero decir Osana en las alturas Osana en la tierra Osana en la casa del gran yo soy Osana, Osana, Osana A Jehová el Altísimo Alaba al hermano Osana al Altísimo Osana al Altísimo Grande es el Señor Osana al Altísimo Osana al Altísimo Osana al Altísimo Grande es el Señor Osana al Altísimo Grande es el Señor Aleluya ¿Quién como Jehová? ¿Quién como Jehová? Moisés decía ¿Quién como Jehová? Que con su poder el mar abrió ¿Quién como Jehová? Que con su poder el mar abrió Oirán las pasiones lo que él hizo Temblarán al saber de sus prodigas Con su pueblo lo alabarán Con pandeos lanzarán Y dirán ¿Quién? 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 Que con su poder el mar abrió Oirán las pasiones lo que él hizo Temblarán al saber de sus prodigas Con pandeos lanzarán Y dirán ¿Quién? ¿Quién como Jehová? Alaba al hermano ¿Quién como tú? Yo he creído en ese Dios de Moisés Yo he creído en ese Dios de Abraham Y esta noche Padre Tu viento está soplando a favor de esta casa Y vas a empezar a abrir el mar Padre Que se ponía como oposición para que tu alabanza llegue ¿Quién como tú? ¿Quién? ¿Quién? ¿Quién como Jehová? Que con su poder el mar abrió fuerte ¿Quién? ¿Quién? Que con su poder el mar abrió Yo irán las vacías de lo que él hizo Temblarán esa vez de su prodigio Su pueblo lo alabará Con banderas lanzarán Y dirán ¿Quién? ¿Quién como Jehová? Y dirán ¿Quién? ¿Quién como Jehová? Vamos, dile ¿Quién? ¿Quién? ¿Quién como Jehová? Temblarán al saber de sus prodigios Su pueblo lo alabará Companderos alzarán Y dirán quién, quién como Jehová Y dirán quién, quién como Jehová Sí, Padre Que tu fuego se enciende en esta casa Que tu fuego se enciende en esta casa, Padre Aquí en Huánuco hay una tierra que te adora Desde Perú se está levantando una generación que te adora Oh, gloria, gloria a ti, Padre Gloria, Señor Nos levantamos ¿Quién como Jehová? ¿Quién como Jehová? ¿Quién como tú, Señor? Y a su nombre, iglesia Y a su nombre Que arda el fuego, que arda el fuego Que arda el fuego ¡Aleluya! Y a su nombre Y a su nombre Y a su bendito nombre Y como se goza la casa del rey yo soy ¡Alábale! Si aún te queda fuerza, hermano, alábale Dile Y hay una llama Que arda el fuego, que arda en mí ¡Oh, santo! ¡Oh, santo! Está en ti Y está quemando su fuego, santo Puedo sentirlo, está aquí ¡Fuego! ¡Fuego del Señor! ¡Fuego! 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 ¡Fuego purificador! ¡Fuego! ¡Fuego! ¡Fuego del Señor! ¡Fuego! ¡Fuego! ¡Fuego purificador! ¡Aleluya! Tres veces gloria a ti, Padre Que tu fuego no se apague en este altar, Señor Que fluya la balza Que fluya palabra en esta tu casa Porque te has levantado con poder, Padre Te has levantado con poder No hay una llama que arde en mí Un gran poder está en ti Y está quemando su fuego, santo Puedo sentirlo, Él está aquí Y hay una llama que arde en mí Un gran poder ¡Aleluya! Puedo sentirlo, Él está aquí ¡Fuego! ¡Fuego del Señor! ¡Fuego! ¡Fuego! ¡Fuego purificador! ¡Fuego! 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 ¡Fuego del Señor! ¡Fuego! 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 ¡Fuego purificador! ¡Fuego! 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 Fuego, fuego del Señor Fuego y fuego, fuego purificador Aleluya y a su nombre Más, soplo de Jehová sobre esta casa Hay liberación, hay libertad, hay libertad Todo muro de opresión ahora cae Porque con mi alabanza empiezo a dar siete vueltas Empezamos a dar siete vueltas con alabanza Y por el fuego de Dios, hermano, estos muros cayeron Y así como un genico ahora están cayendo Todos los muros de opresión Hay una llama que arde en mí Un gran poder está en ti Y está quemando su fuego santo Puedo sentirlo, Él está ahí Hay una llama que arde en mí Un gran poder está en ti Y está quemando su fuego santo Puedo sentirlo, Él está ahí Fuego, fuego, fuego del Señor Fuego, fuego, fuego purificador Y fuego, fuego, fuego del Señor Fuego, fuego, fuego purificador Y lléname, lléname más de tu pueblo Más, más, ahí está, ahí está la presencia Presencia de Jehová Y lléname, lléname, lléname con tu presencia Lléname, lléname con tu poder Lléname, lléname con tu amor Y lléname, con tu presencia Lléname, lléname con tu poder Con tu amor Y lléname, lléname Con tu presencia, lléname Con tu poder Con tu amor Y lléname, lléname, lléname Con tu presencia, lléname, lléname Con tu poder, lléname, lléname Con tu amor Aleluya, más, más, más Padre, más de tu fuego Te rogamos en esta casa más, más, más de tu fuego Enciende hermano, enciende la llave que hay en ti Enciende y no dejes que nada lo apague No dejes que el problema lo apague Y lléname, lléname, lléname con tu presencia Con tu poder, con tu amor Y lléname, lléname, lléname con tu presencia Lléname, lléname con tu poder Y lléname, lléname con tu amor Y lléname, lléname, lléname con tu presencia Lléname, lléname con tu poder Y lléname, lléname con tu amor Fuego, fuego, fuego del Señor Fuego, fuego glorificador Fuego, fuego, fuego del Señor Fuego, fuego, fuego purificador Fuego, fuego, fuego del Señor Fuego, fuego, fuego purificador Fuego, fuego de tu Santo Espíritu Alábale, sí Y si te preguntan a ti por mí, hermano No les digas que sufrí Dile que ya me fui a la patria celestial A morar con mi Padre celestial Y a su nombre, y a su nombre Alábale si puedes, hermano Alábale si puedes Aleluya Si ya no estoy y te preguntan a ti por mí Si ya no estoy y te preguntan a ti por mí No les digas que morí No les digas que sufrí Solo dile que ya me fui con Él No les digas que morí No les digas que morí No les digas que sufrí Solo dile que ya me fui Y dice Y a morar a la patria celestial A morar con mi Padre celestial Yo me fui con la iglesia Yo me fui con Jesús A morar a la patria celestial Yo me fui con la iglesia Yo me fui con Jesús A morar a la patria celestial Alábale Y a su nombre gloria Yo me fui con la iglesia Yo me fui con la iglesia A morar con mi Padre celestial Si ya no estoy y te preguntan a ti por mí Si ya no estoy y te preguntan a ti por mí No les digas que sufrí No les digas que morí Solo dile que ya me fui con Él No les digas que sufrí Aleluya Solo dile que ya me fui Una vez más dile Si ya no estoy y te preguntan a ti por mí Si ya no estoy y te preguntan a ti por mí No les digas que sufrí No les digas que morí Solo dile que ya me fui con Él No les digas que morí No les digas que morí Solo dile que ya me fui ¿Con quién, hermano? A morar a la patria celestial A morar con mi Padre celestial Yo me fui con la iglesia Yo me fui con Jesús A morar a la patria Declara, declara Yo me fui con la iglesia Yo me fui con Jesús A morar a la patria Celestial Aleluya A morar con mi Padre celestial Yo me fui con la iglesia Yo me fui con Jesús A morar a la patria celestial Yo me fui con la iglesia Yo me fui con Jesús A morar a la patria celestial Sí, Padre Porque me espera la corona de la vida Y me voy a ir con mi Padre Con mi Padre celestial Alaba al hermano Él está preparando la cena Para aquellos que van a servirse Y dice Si ya no estoy Y te preguntan a ti por mí Si ya no estoy Y te preguntan a ti por mí No les digas Que no sufriremos Que no hemos muerto Que no fuimos Con nuestros padres celestial Aleluya Solo digas Que ya me fui Si te preguntan Si ya no estoy Y te preguntan a ti por mí Si ya no estoy Y te preguntan a ti por mí No les digas Que no, no les digas No le mientas Dile Dile que ya me fui con Él No les digas Que no, no les digas Que no, solo digas Que ya me fui con Él Escuche mi hermano La palabra dice Que en un abrir y cerrar de ojos Muchos serán desaparecidos Y sabes que van a decir Se lo llevaron Los extraterrestres Se le llevaron Lo denso secuestrado ¿A dónde estarán? Pero lo que no saben Es que estos locos terrenales Nos fuimos Nos fuimos Nos fuimos Nos fuimos Nos fuimos A la patria celestial Dile No le mientas No le mientas No fue ni el extraterrestre Ni el hombre Ni nada Oh, Señor Ha sido mi Padre Porque en tanto tiempo He luchado en esta tierra Por tanto ahora Me voy por mi Padre Aleluya Si ya no estoy Y te preguntan A ti por mí Si ya no estoy Y te preguntan A ti por mí No les digas Que morí No les digas Solo digas Que ya me fui con Él No les digas Que morí No les digas Que sufrí Solo digas A dónde te fuiste A morar A morar A la patria celestial A morar Con mi Padre celestial Y yo me fui Con la iglesia Yo me fui Con Jesús A morar A la patria celestial Yo me fui Con la iglesia Yo me fui Con Jesús Amor Yo me fui Con la iglesia Y yo me fui Con la iglesia Yo me fui Con Jesús A morar a la patria celestial Yo me fui con la iglesia, yo me fui A morar a la patria celestial Sí, Padre Pero mientras estoy acá Voy a clamarte a ti Porque tú dijiste Aquel que clama Se le va a enseñar cosas ocultas Y hoy clamando estoy a mi Señor Clamando estoy como el pueblo de Israel Alaba al hermano Bueno Sí, Padre Que tu presencia nunca nos va Deja que la música te ministre Deja que el Espíritu Santo Te ministre Clamando estoy a mi Señor Clamando estoy como el pueblo de Israel Clamando estoy a mi Señor Clamando estoy como el pueblo de Israel Que tu presencia nunca me falte Y que tu espíritu sea a mi Señor Aleluya Clamando estoy como el pueblo de Israel Clamando Clamando estoy como el pueblo de Israel Clamando estoy como el pueblo de Israel Y que tu presencia nunca nos va Y que tu espíritu sea a mi fortaleza Clamando estoy como el pueblo de Israel Clamando estoy como el pueblo de Israel Clamando estoy como el pueblo de Israel Si Señor Clamando Clamando estoy como el pueblo de Israel Clamando Clamando estoy como el pueblo de Israel Que tu presencia nunca me falte Y que tu Espíritu sea mi fortaleza Y que tu Espíritu sea mi fortaleza Confiando en tus promesas Llama a mí, yo te responderé Que tu presencia nunca me falte Y que tu Espíritu sea mi fortaleza Llama a mí, yo te responderé Que tu presencia nunca me falte Y que tu Espíritu sea mi fortaleza Llama a mí, yo te responderé En tu promesa En tu promesa Me puede faltar todo Se puede elegir Padre a todos Pero que tu presencia nunca me deje Que tu presencia nunca me falte Clamando estoy, clamando estoy a mi Señor Clamando estoy como el pueblo de Israel ¡Alábalé! ¿A quién? Clamando estoy como el pueblo de Israel Que tu presencia nunca me falte Y que tu Espíritu sea mi fortaleza Clamando estoy, bufiando en tus promesas Clama a mí, yo te responderé Que tu presencia nunca me falte Y que tu Espíritu sea mi fortaleza Clamando estoy como el pueblo de Israel Clamando estoy como el pueblo de Israel Clamando estoy, bufiando en tus promesas Clama a mí, yo te responderé Hermano, hay un coro que dice En mi angustia yo clamé a Jehová Yo clamé hermano Yo clamé, sí clamé Él oyó la voz de mi oración Y mi clamor Y mi clamor Él respondió Y mi clamor Y respondió La tierra fue conmovida A causa de su poder A causa de su poder Quien hizo descender el fuego Como en Pentecostés Aleluya Aleluya Yo clamé en mi angustia Y Jehová me respondió Por tanto Por tanto no seré avergonzado Porque su justicia resplandecerá Sobre los hijos Que son como el monte de Sion Que no se mueven a la derecha Ni a la izquierda Dile que nada te mueva Que nada te mueva Aleluya En mi angustia En mi angustia yo clamé a Jehová Yo clamé, sí clamé Él oyó la voz de mi oración Y mi clamor Él respondió En mi angustia En mi angustia yo clamé Declara, declara Y yo clamé, sí clamé Él oyó la voz de mi oración Y mi clamor Él respondió La tierra La tierra fue conmovida A causa de su poder Quien hizo descender el fuego Como en Pentecostés La tierra fue conmovida A causa de su poder Quien hizo descender el fuego Como en Pentecostés Yo clamé Dile Yo clamé, sí clamé Yo clamé Que escuches las tinieblas Que tú clamaste Sí clamé, yo clamé Aleluya Sí clamé Declara, declara Yo clamé, sí clamé Yo clamé, sí clamé Dilo, dilo Yo clamé, sí clamé Fuego 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 de Pentecostés Fuego de Pentecostés Fuego de Pentecostés Fuego, 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 fuego Fuego de Pentecostés 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 Chiclamé, chiclamé, chiclamé Fuego Fuego de Pentecostés Fuego de Pentecostés Fuego de Pentecostés Lengua fluye ahora El fuego de Dios cae ahora Fuego de Pentecostés Fuego de Pentecostés Luego de verte costes Y yo clamé, sí clamé Aleluya, en mi angustia yo te busqué Y dice la tierra fue conmovida Y tú escuchaste mi oración Y fue atendida mi plegaria sin parte No he sido desamparada Ni será avergonzada En mi angustia En mi angustia yo clamé a Jehová Yo clamé, sí clamé Él oyó la voz de mi oración En mi angustia En mi angustia yo clamé a Jehová Yo clamé, sí clamé Él oyó la voz de mi oración Y mi clamor, él me escondió La tierra, la tierra fue conmovida A causa de su poder Y él hizo descender el fuego como en pentecostés Y él hizo descender el fuego como en pentecostés Yo clamé Yo clamé Yo clamé, sí clamé Yo clamé Yo clamé Declara, declara Yo clamé Que el adversario, que el Señor lo reprende, escuche Yo clamé Que esta casa clama a Jehová Y él hizo descender el fuego como en pentecostés Fuego de pentecostés Fuego, 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 fuego Fuego, 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 fuego Se enciende, se enciende Carbones encendidos Carbones encendidos Fuego de pentecostés Fuego de pentecostés Fuego de pentecostés Oh, que mi copa esté rebosando Yo clamé Sí clamé Yo clamé Más Más Llenos Llenos Yo clamé Yo clamé Ese fuego empieza a caer ahora Fuego que quema Toda se chanza del enemigo Fuego que quema Todo plan satánico ahora en el nombre de Jesús Ese fuego cae Ese fuego cae Y empieza a quemar Oh, santo Sí, padre Dile La tierra La tierra escuchará tu alabanza, padre Y la tierra fue con tu vida A causa de su poder Que hizo receter el fuego Como en pentecostés Como en pentecostés La tierra fue con tu vida Yo clamé Yo clamé Si clamé, yo clamé Si clamé, yo clamé Alábale, redoma del cielo La gloria que quina Si clamé, si clamé Fuego, fuego de Pentecostés Fuego de Pentecostés Fuego de Pentecostés Fuego de Pentecostés Toda hechicería y saltería Ahora cae en el nombre de Jesús Cae Fuego de Pentecostés Fuego de Pentecostés Fuego de Pentecostés Fuego de Pentecostés Si clamé, yo clamé Saturado, saturado Satúrame más Saturado Satúrame Señor Con la presencia Y el fuego de Dios Más Saturados Aleluya ¡Sí Padre! Satúrame Señor Con tu Espíritu Satúrame Señor Con tu Espíritu Aleluya Satúrame Señor Con tu Espíritu Satúrame Señor Con tu Espíritu Y déjame sentir El fuego de tu amor Aquí en mi corazón Señor Y déjame sentir El fuego de tu amor Aquí en mi corazón Señor Satúrame Señor Con tu Espíritu Con tu Espíritu Satúrame Señor Con tu Espíritu Satúrame Señor Con tu Espíritu Con tu Espíritu Y déjame sentir El fuego de tu amor Aquí en mi corazón Señor Aleluya Saturados Tú dijiste Padre Casa del Rey Yo soy Amigo del Espíritu Santo Sí Padre Espíritu Santo Sopla 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 compañero Oh fiel intercesor Sopla 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 Satúrame Señor Con tu Espíritu 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 Y déjame sentir El fuego de tu amor Aquí en mi corazón Señor Y déjame sentir El fuego de tu amor Aquí en mi corazón Satúrame Satúrame Señor Con tu Espíritu Más Satúrame Señor Satúrame Señor Con tu Espíritu Satúrame Señor Con tu Espíritu Y déjame sentir El fuego de tu amor Aquí en mi corazón Señor Y déjame sentir Y déjame sentir El fuego de tu amor Aquí en mi corazón Señor Y déjame sentir El fuego de tu amor Aquí en mi corazón Señor Y déjame sentir Y déjame sentir Y déjame sentir En mi corazón En mi corazón En mi corazón Aleluya En mi corazón En mi corazón Quiero quedar Yo me quiero ir contigo Sí Señor Pon aceite a mi lámpara Señor Pon aceite a mi lámpara Señor Que yo quiero servirte con amor Pon aceite a mi lámpara Señor Pon aceite Pon aceite a mi lámpara Señor Lámparas encendidas Oh lámparas encendidas Y déjame sentir Yo quiero servirte con amor Pon aceite a mi lámpara Señor Y escucha Y estarás tú velando Como las diez vírgenes Que estarás tú velando Como las diez vírgenes Y a medianoche Llegó el esposo Y las que estaban ya preparadas Fueron con Él Y a medianoche Llegó el esposo Y las que estaban ya preparadas Fueron con Él Y estarás Y estarás tú velando Como las diez vírgenes Que estarás tú velando Como las diez vírgenes Que a medianoche Llegó el Esposo Y las que estaban ya preparadas Fueron con Él Y a medianoche Llegó el Esposo Y las que estaban ya preparadas Fueron con Él ¿Pero dónde? Dile! ¿Pero dónde? ¿Dónde está tu Dios? ¿Pero dónde? ¿Dónde está tu Dios? ¿Pero dónde? ¿Dónde está tu Dios? Dile! Y el mío está en los cielos También en mi corazón Y el tuyo está muerto Y el mío resucitó Y el mío está en los cielos También en mi corazón Y el tuyo está muerto Y el mío resucitó ¿Pero dónde? Dile! ¿Pero dónde? ¿Dónde está tu Dios? 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 Y el mío está en los cielos, también en mi corazón Y el tuyo está muerto, y el mío resucitó Y el mío está en los cielos, también en mi corazón Y el tuyo está muerto, y el mío resucitó Ven Espíritu Divino, ven, ven sobre esta casa Ven Espíritu Divino Sí Señor Dile pon aceite a mi lámpara, porque yo no me quiero quedar Aleluya, alábale Sí Padre, yo me voy contigo, Espíritu Divino Ven, 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 yo Espíritu Divino Ven, 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 y cename de ti Ven, 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 yo Espíritu Divino Ven, 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 y cename de ti Ven, 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 espíritu Divino Ven, ven, ven y lléname de ti Y apodérate, apodérate Apodérate de todo mi ser Apodérate, apodérate Apodérate de todo mi ser Y donde está el Espíritu de Dios Allí hay libertad, hay salida Hay restauración Hay ministración Donde está el Espíritu de Dios Ninguna opresión demoníaca se puede resistir Aleluya Novia, cántale al esposo Y dile, ven, 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 ven Espíritu divino Ven, ven, ven y lléname de ti Ven, 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 ven Espíritu divino Ven, ven, ven y lléname de ti Y apodérate, apodérate Apodérate de todo mi ser Apodérate, apodérate de todo mi ser Ven, 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 Espíritu divino Ven, 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 ven y lléname de ti Ven, 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 Espíritu divino Ven, ven, ven y lléname de ti Apodérate, apodérate, apodérate de todo mi ser Apodérate, apodérate, apodérate de todo mi ser Vamos, dile Apodérate 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 Apodérate